hola bienvenidos y bienvenidas bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí hoy vengo con una compra semanal del mercadona creo normalmente ahora me suelen durar una semana parece que calculo mejor y nada os voy a decir lo que me lo que me ha gastado han sido 108 con 93 es una lista un poco larga así que voy a ir a ello lo primero deciros que ya ha metido el congelador que ha sido una bolsa de hielos unos unos de estos que a mi marido le ha venido porque dice que ya le apetece algo dulce por la noche un poquito refrescante y se ha cogido todos de calipo y eso así que bueno fíjate tiene menos hidratos de carbono que otros tienen 26 por ciento hidratos de carbono y nada pues pues bueno pues como es hielo con azúcar pues nada digo bueno pues cógelos y como no mis helados de nata que hace tiempo que no los cogía vamos que este y el otro que enseñado tienen los mismos hidratos de carbono o sea que me puedo comer uno de esos muy de vez en cuando voy a seguir con el congelado y así lo lo guardo vale por fin por fin encontrado en mi mercadona que igual estaba pero yo no lo he visto son las roritos de primavera que no las he probado nunca a ver cómo como salen así que he cogido una de estas y iba a hacer croquetas de jamón pero sabes lo que he dicho que no que paso que voy a voy a hacer de estas porque todo el mundo dice que están muy buenas digo pues yo lo voy a lo voy a probar lo único ahora lo voy a meter en el congelador porque si no bueno ahora sí que si ya voy a ir más más tranquila vale vale he cogido un pan de pueblos 1.50 una os voy a enseñar algo que me encanta me súper encanta y han ido con bajadas de precios como no los los espárragos trigueros a 1.75 estaban caros pero que ya necesitaba cambiarlo porque tenía unas ganas de comer espárragos trigueros que no os podéis ni imaginar así que ahora con la bajada de precio creo que ha sido a 1.75 Creo que si, si no lo pondré Aquí por este lado Y yo voy a cogerme Dos Luego he cogido Tres de De pimientos Estos de semifricantes Lo enseño solo uno Ya habéis visto que son tres He cogido uno O sea, he cogido tres de estos Campos de Granada Así que bueno, pues nada Estaban súper súper ricos la otra vez también Y he cogido Porque es que eso es Se comen como pipa, la verdad Dale, luego uno De pollo al horno Para hacer los hamburgueses que suelo hacerlo He cogido uno Esta vez he cogido Queso, era A ver que tal nos arreglamos Con este, porque este era Dos, cinco céntimos Creo que era, y el que suelo traer Suele ser dos, ochenta y cinco O sea que es una bajada Impresionante O sea, bajada no Que es más barato Quiero decir Este queso Y si sale bueno Pues me paso a este Que tampoco somos morrofinos en casa ¿Sabes? Vale, luego Dos de jamón De estos Que siempre traigo Dos A ver Los huevos Tamaño L Dos cartones de leche De cero por ciento Voy retirando cosas Bolsas y todo Porque si no Vale Voy a ir con esta bolsita Voy a retirar los huevos a la mesa Porque si luego se me rompen Vale Una Una empanada de atún Estas son A ver El precio no pone Vale Pues una Una de atún Que la voy a meter ahora En la En la bolsa térmica Para mi marido Porque os la ayude a currar Que hoy no me apetece hacer nada Unas tortillas de azú De Tortillas de trigo Porque le gusta Meterle pues con Jamón yori queso O con pechuga Y Y Ensalada O atún y ensalada O sea que me da bastante juego Para Para que se lo lleven cosas fresquitas Así que he cogido una Luego hace tiempo Que no cogíamos Y dice Ah yo quiero Yo quiero Y yo digo Bueno pues venga Es que a mi también Me soluciona bastante esto Incluso para aquí De semana Estoy pensando O sea es lunes Y estoy pensando ya En fin de semana Esas de que traíamos Antes que a este Le encantan Las hago En la freidora de aire Que es justo Lo que me cabe En la freidora de aire Y salen buenísimas Una De De maíz Dulce Es la lata Pequeñita ¿Por qué? Porque la lata grande Todo Todo No la comemos Entonces con una La abro Y tengo Para las dos Ensaladas Entonces Me sale Me sale a cuenta Estas cosas Aunque sale más caras A comprarlas Pero es que yo No tiro nada Y aprovecho todo Yo siempre lo digo Lo mismo Pero bueno Esta novedad Estaba también En mi mercadona Que Hasta ahora tampoco La había visto Es 0% De De todo Bueno De todo Ya sabéis Pero aquí Pero aquí La parte De atrás Pues Pues hidratos De carbono Tiene 11 Tiene muy poquita Sal 69 Calorías Así que Lo voy a probar Incluso Igual lo pruebo Después de De grabar Con vosotros A ver Que tal sale Vale El queso Fresco Natural Ya sabéis En porciones Pequeñitas Una crema Solar Hemos comprado Infantil Porque El tamaño Era bastante Grande En los demás Y para nosotros Es mogollón Entonces hemos decidido Comprar este Y encima Protege más No sé Que tal saldrá Nosotros tenemos La otra Que son de adultos Y nos sale Nos sale bien Y bueno Y suelo gastarlo Yo creo bastante Porque claro Cuando voy a andar Me doy En la cara Los pies Y los platos Y luego Cuando vamos a la playa Pues también Aunque está haciendo Un verano Un poco pocho Pero para mí Mejor Para mí mejor Bueno Un kilo De lentejas Que las trae Ya gasté Y yo iba a hacer Lentejas Y no tenía Digo Pues menos mal Porque si no Me quedaba sin ellas Vale Otra cosa habitual Son los jamón Yo El jamón cocido Extra He cogido Dos El Colultorio Hingival Que este Me va Súper bien Y Porque hay otro Tipo Que pone También Hingival Pero no me No me gusta Tanto Me gusta Más Este Así que He traído Uno Un Un Rolito De un rollo De estos De pechuga De pago ¿Por qué? Porque lo hago A finas O sea Lo hago A rodajas Pequeñitas Y lo paso Por la plancha O Todas las veces Lo troceo Y lo meto En la ensalada Para Son las que más ¿Por qué? Porque a veces O sea Cuando hemos ido A la playa Así que Nos ha apetecido Y va Algo Que no sea Bocata Ni fruta Entonces digo Ay pues unas patatas Suítes Y estas patatas Además Que son 0% De sales Están muy bien Porque A la vez Porque estas No dan No dan Sed Entonces Están Y están bastante Muy Están bastante Buenas Quería decir La parte de adentro Tiene como si fuera Un protector Como si fuera Papel albar Así es que No sé Como se llama Como si fueran Los gris de leches Y duran un montón La verdad Las patatas Las tierras bien Y duran Bastante Bastante tiempo Aunque bueno Si duran Bastante tiempo Si te apetece Si no te las coges Así que nada Y he cogido Cuatro Aquí tengo Y Yo Hemos cogido Dos De Chocolate Del 72% La verdad Que hemos reducido Mucho O Si Hemos reducido Mucho El chocolate Este Sin azúcar Y nos hemos Aficionado A esto Porque nos dura Bastante Oye Con una Onza O dos Ya lo hacemos Así que Nos hemos Aficionado A este chocolate Voy a recoger Esto Y os enseño La última Bolsa Que me queda Bueno Y ahora Como os he dicho Voy a por la última Bolsa Vale Unas Naranjadas Y como no Su hermana O prima Como queréis llamar La limonada Un paquete de Coca-Cola Bueno Una no Dos Os enseño Solo una Pero os digo Que son dos paquetes Ay que cansada Estoy de verdad Con estos Bueno Calores no he hecho Con el fresco Y yo tengo calor Por la noche Y estoy Agotada Bueno Sigo Tres tomates Triturados Estos pequeñitos Esta vez me he traído De tres Porque ya sabéis Que cuando hago guisos Guisos por la O sea En invierno Si utilizo Si utilizo Más Unos grandes Pero esta vez Me salen más a cuentas Me gusta más ahora Para verano Pues para Un acompañamiento O alguna cosa Que tengan que echarle Poquito Me gusta Vamos Me sale mejor Luego He cogido Tres de pimientos Os enseño Dos Estos del piquillo Que están Re que te buenos Y Ya está Ya no tengo No tengo más que No tengo más que enseñaros Ah Antes de irme Voy a hacer la prueba Porque aparte Tengo un poco de hambre Que he desayunado A las seis de la mañana Ya me diréis ¿Cómo desayunas A las seis de la mañana? No me pregunte Preguntarán A mí me lo pausa Así de claro A ver Voy a probar Y ya Es así Muy bueno Pues como si fuera Una clara Huele mucho a manzana Buah Están buenísimos Muy 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 Ricos Están buenísimos 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 Joder Joder Que buenos Creo Vienen seis Creo que voy a coger La próxima vez más Esto en la nevera Me metió en la nevera Un ratito Tiene que estar Tremendo Bueno pues ya está Ya he hecho la compra Creo que la semana Yo creo que sí Porque últimamente Como os he dicho al principio del vídeo Yo creo que sí Me va a durar toda la semana Voy calculando mejor Pero bueno Porque estos días también Hemos tenido Días lluviosos Entonces pues he metido Cocido Que por fin Comemos un poco de cocido Porque Joder Tanto ensada al final Al final Pues eso Pues no me Pues ya un poco te cansa ¿No? Así que nada Aquí os voy a dejar Que con esta inspiración De compra Inspiración no sé Pero Si os ha entretenido Si os ha gustado Con eso ya me quedo Súper satisfecha Así que nada Aquí me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Agur